Hablaremos hoy del destino de las obras de Maurice Utrillo, que fue un pintor francés que vivió gran parte de su vida en Montmartre. Había recibido influencias del impresionismo y más tarde, al igual que Picasso, tuvo distintos periodos, en fin. Utrillo nació en 1883 y era hijo de una muchacha llamada Suzanne Baladon. Acá la conocemos, esta muchacha. Cuando hablamos de Eric Satie, contamos algunas cosas extrañas. Por ejemplo, que tenía, andaba siempre de traje gris, pero no era siempre el mismo traje. Tenía como 70 trajes, todos iguales. Y la otra cosa extraña es que había vivido la mayor parte de su vida esperando a una mujer que lo había abandonado, que no era otra que esta, Suzanne Baladon. La mamá de Utrillo. Claro, Eric Satie no era el papá, sino otro señor. Suzanne era modelo y pintora y tuvo muchos amantes. Vamos, por ese tráfico sexual que hay entre los pintores y las modelos. Y como ella era pintora y modelo, recorrió esas avenidas en ambas direcciones. Claro, y di vuelta. Y uno de tantos amantes fue un señor Miguel Utrillo, uno de tantos catalanes que visitaba Montmartre. Y cuando Suzanne quedó embarazada, el señor Utrillo se volvió a Barcelona y nunca más la volvió a ver. Y después nació el niño, Maurice. Claro. Allá por 1906, Suzanne vino a Montmartre con su hijo y con su vieja, la hija de Susana. También con un tal Boasí, con el que se había casado mientras nosotros hacíamos estas declaraciones. Pero ese matrimonio no duró mucho porque Susana se enamoró de un electricista llamado André. Entonces abandonó a su marido y se fue a vivir con el electricista a un departamento que parece que se los había alquilado nada menos que el escritor León Bloy. Ajá, nada menos. Así que... Un electricista de esa altura del siglo, supongo Alejandro, debía ser casi un científico, ¿no? Como digamos. Casi un científico, sí. Sí. Más cuando no había muchos... No había, no había muchos... Todavía muchos artefactos que enchufar, recorrió yo. Bien. Tendría poco trabajo. En esos tiempos el joven Utrillo empezó a pintar. Susana, el electricista, y Utrillo discutían todo el tiempo. Peleaban por cualquier cosa, ¿no? Se armaban unas peleas fenomenales, se tiraban cosas. Y había un señor llamado Demetrius Galanis, un griego que dibujaba para los diarios de París, que era vecino de Utrillo, que escribió lo siguiente. Un día, una plancha que Utrillo arrojó al amante de su madre, estuvo a punto de matarme. El objeto salió por la ventana y aterrizó en mi mesa de dibujo. Otro vecino, Pierre Ramandí, vivía en el piso de arriba, y una vez, harto de tanto escándalo, se asomó por la ventana y dijo, cállense, porque si no voy a empezar a los tiros a través del techo. En realidad, a través del piso para él, del techo para su vecino. Los tipos no se callaron y Ramandí empezó a tirar. Entonces subieron todos al departamento de Pierre Ramandí y lo molieron a palo. Ah, bueno. Qué lindo consorcio. Utrillo era muy borracho y dicen que la responsable de su alcoholismo fue su abuela, porque cuando era chico, para que se durmiera sin molestar, le echaban vasos de vino en la sopa. Utrillo vestía como un vagabundo, iba de un bar a otro todos los días. Modigliani, que era su amigo, decía que uno podía emborracharse con solo tocar a Utrillo. Y que lo dijera él también. Casi siempre terminaba en la comisaría de la calle Lambert. Los agentes lo tenían en cana y lo hacían pagar su libertad con un dibujo o con una acuarela. Y hasta tal punto era así que el jefe de esa comisaría tenía en el armario varios pinceles y pinturas preparados. Los integrantes de aquella comisaría terminaron poseyendo hermosas colecciones y algunas de ellas se vendieron por millones de dólares en 1961. Un policía de aprecio, Guy, y su esposa, se convirtieron en protectores de Maurice en su juventud. Lo hospedaron en su casa, se habían comprometido a vigilarlo para que no hiciera barbaridades. En realidad lo que hacían era encerrarlo en un armario cuando se volvía loco por el alcohol. Entonces desde adentro mismo del armario, Maurice pedía vino y si no se lo daban, se ponía a gritar y a golpear el mueble. Una vez, parece que lo habían dejado en casa y le habían escondido toda traza de alcohol y se tomó cinco botellas de agua de colonia y un frasco de laca para las uñas. Esmalte cútex. Sí, claro. Solía ir a los bares y antes de entrar, mandaba pequeños cartones pintados con algún paisaje y detrás pedidos para tomar algo. Que ofrecía pagar con el paisaje. Una especie de vigente. Allí conoció a la propietaria de uno de esos bares. El bar se llamaba la Belga Riel. Solían visitarlo Apollinaire, Picasso, Maciaco, todo eso. La dueña se llamaba Marie Vissé y según el propio Utrilio era morena, nalguda y pechugona. La conozco. Creo que la conozco. Y entonces naturalmente Utrilio se enamoró. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Parece que a los 28 años Utrilio era virgen. Cuando los asistentes al bar de Marie se emborrachaban, ella los sacaba a patadas, ella misma. Y en muchas ocasiones el propio Utrilio fue expulsado de ese modo. Sentado en la vereda, esperaba durante horas, a veces hasta el amanecer, a que Marie saliera y lo dejara entrar. Muy enamorado, Utrilio abandonó al policía que lo protegía. Se mudó a un departamento justo arriba del bar de Marie y apareció entonces otro destino para las obras de Utrilio. Uno fue a la comisaría, el otro el bar de Marie Vissé. Ella, enterada de las virtudes artísticas de Utrilio, le propuso una noche de amor por cada cuadro que él pintara y él aceptó. Así que pronto Marie tuvo docenas de paisajes de la época blanca de Utrilio, la más hermosa quizás, para cubrir las paredes del bar. Pero como el bar no era muy grande, Utrilio se afanaba de los cuadros que él mismo pintaba para que las paredes no se completaran, para que quedara siempre algún espacio. Un día Marie dejó el bar para ir a hacer alguna cosa y Utrilio aprovechó la ausencia y pintó los baños con unos paisajes. Cuando Marie volvió, fue a utilizar los servicios y se manchó. Entonces Furiosa echó a Utrilio primero y lo obligó a limpiar las paredes después. Todas las paredes, los inodores, todo con nafta. Y desde entonces no volvió a dejarse amar y no juntó más cuadros, nada. Terminó aquella relación. Sin embargo, la conducta despreciable de aquella mujer, como suele ocurrir, no hizo más que aumentar el amor de Utrilio. Empezó a tener cilos de todos aquellos con quienes Marie bromeaba, o bueno, desde luego, todos aquellos con quienes se acostaba. A un señor llamado Schultz le rompió la cabeza con una olla. Y otra vez quiso repetir la acción, pero falló el tiro, el hoyazo. Se le encajó una vieja y la víctima lo denunció a la policía y fue procesado. Pero entonces, en la comisaría, lo recibió su antiguo protector y lo convenció para que volviera a vivir en su casa. Le cobró una pensión, pero Utrilio en verdad le pagaba con cuadros, ¿y sabe con qué? Con clases de pintura. El policía estaba convencido de que, con un poco de entrenamiento, podría lograr los mismos resultados que Utrilio. Bueno, Utrilio corregía las obras de su protector, les ponía notas, calificaciones, pasable, muy bueno, mi más sincera felicitación a mi mejor alumno, etc. Y lo gracioso es que el policía aprendió en serio. Pintó paisajes de Montmartre que en 1954 figuraron en una exposición de imitaciones de Utrilio en París. Marí Vicer se ganó unos francos con las pinturas de Utrilio. En 1918 vendió todas las obras a 200 francos cada una. Diez años más tarde, su valor se había multiplicado por 100. Junto al policía protector, Utrilio tuvo una vida más tranquila. Bebía un poco menos, se casó con una tal Lucía Valor y vivió hasta 1955. Aunque le pagaron fortunas por sus obras, nunca recuperó las pinturas más importantes que eran aquellas con las que había pagado algunas copas y algunas noches de amor. ¿A quién quiere dedicar esto? Estaba pensando, Alejandro, que uno casi nunca repara en la traducción literal de los sitios más famosos de Europa. Por ejemplo, Montmartre no es otra cosa que el monte o la colina de los mártires. Y creo que de algún modo está bien esto, porque Mártir, como sabemos, quiere decir a su vez testigo. Y Montmartre le dio refugio a esas personas que fueron testigos no solo del siglo que terminaba, sino del mundo que terminaba con el siglo. Porque todos sabemos lo que pasa con este ejercicio de la bohemia. En general, se recuerdan esas pequeñas viñetas en las que un tipo seducido por el alcohol o las drogas pasa de un momento al otro a la más maravillosa inspiración. Y como todo el mundo sabe, eso es mentira. Es una patraña de la bohemia y suele ser más bien patética, suele ser más bien opresiva y degradante. Y lo interesante es que a pesar de todas esas cosas, estos tipos lograron sobreponerse y bajar del monte de los mártires. Y fueron geniales a pesar del alcohol y de la droga. A pesar del alcohol y de la droga, no por eso. Más bien ha sido la pesadiza de muchos de ellos. Era gracioso que Modigliani comentase acerca del alcoholismo de Utrillo, porque Modigliani no se lo conoció sobrio después de los 21 años. Pero bueno, el otro asunto es que la vida de estos tipos cambiaba cuando se oficializaba la nueva modalidad de hacer pintura. El caso de Modigliani fue así. Una vez que uno metía un cuadro en un salón, en general se aburguesaba o se volvía millonario como Picasso, o se volvía, digamos, insoportable como Dalí. Pero yo creo que en todo ya estaba la marca esa que le pasó, seguramente dicen algunas leyendas, a Dios o al Golem o a Pygmalion, esta idea de que aquello que producen puede cobrar vida a partir de la mera palabra del autor. Lo que se olvida a esta gente en general es que, como pasa con los libros, con las obras, con las canciones, o mucho más con los cuadros, esas obras realmente cobran una vida propia. Y entonces, en algún momento, lo abandonan a uno, dejan de pertenecerle a uno, y es más, no es que uno no las reconozca. Esas obras no las reconocen a uno. Y cuando a uno les reprocha tanta infamia, una actitud tan innoble, esa misma obra es la que le dirá, pero ¿cómo? Si yo nací de tu pincel. Y Si yo nací de tu pincel es el nombre de una pequeña canción que formaba parte de un episodio parecido. Es un tango Pygmalionico, ya que la figura del cuadro le canta al pintor, y el pintor canta unos pequeños dúos en el medio. Es una canción muy breve, de todos modos. Las figuras de los cuadros cantan por un rato muy corto. Así que escucharemos a Karina Berlegui. Y a usted mismo. Y a mí mismo, que participaré en los dúos, en el papel del pintor. No contento con haber sido el autor. No contento con haber sido el autor de esta peregrina, este capricho. Muy bien. Si yo nací de tu pincel, escuchamos ahora. No contento con haber sido el autor de esta peregrina.